Bueno, pues amigos, me encuentro aquí con la señorita Gabriela Martínez, aquí en el concurso de nuestra belleza. Es Miss México USA. Miss México USA. Y dime, Gabriela, ¿qué estás haciendo el día de hoy aquí? Yo vengo a apoyar a todas las chicas, vengo a verlas y a apoyarlas. ¿Qué es el México USA? ¿Qué significa este concepto? Bueno, son aproximadamente como 6, 8 participantes de diferentes regiones de todo México. Y vienen aquí a concursar y más que nada a mostrar su belleza, su talento. Y por el título de Miss México USA. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una chica? Me imagino como una belleza incomparable así como tú. ¿Cuáles son las características en especiales para que puedan ser buenas competidoras? Lo más importante es la seguridad. Aquella mujer que se postra enfrente del escenario con muchísima seguridad es todo. Es lo que buscamos. ¿Y la inteligencia, no sé, desenvolvimiento de las preguntas? Sí, bueno, viene de todo conjunto, ¿verdad? Pero en realidad lo que es, es que sea súper desenvuelta, que platique, que se demuestre más que nada todas sus cualidades y su seguridad ante todo. ¿Y después de ahí sigue el concurso Miss Universo? ¿Qué salto sigue? De hecho, después de Miss México USA, las chicas participan en diversos eventos comunitarios. De allí en más, las chicas, la mayoría de ellas van a diversos concursos como Miss California Latina o diferentes Miss Hispanidad y así. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Mi nombre es Jostel y Pintero. Este traje fue inspirado por mi obvio, Los Ángeles. Como una muchacha de fe, creo que Los Ángeles significa la pureza. Significa el mensajero de Dios, el que te cuida, el guardián. Y nada más, creo que un ángel es lo mejor que te puede acompañar. Lo que se usó para este traje fueron bolsas de cláster, alumínio, papel, lo que se pudo con actividad, hasta botes de cloro. Así que espero que les guste este traje, con mucho amor, de parte de mis padres, de mi, de sus servidoras, y de unas amiguitas ahí que me ayudaron a traer este traje. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Valeria López y represento México, Distrito Federal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi vestido fue inspirado por dos ofreces americanos, el glamour y la música. Estos son Silis, que son toda música mexicana. Y mis flores son Darias, que es la autor oficial del Distrito Federal. Y ahora quiero hablar de mi ciudad, México. El Distrito Federal, originalmente conocida como México de Nostitlán, fue fundada en 1356. El dios Muxilopos le dijo a los aztecas que cuando encontraran a una águila, de pronto una serpiente en un hogar, ahí deberían de construir su imperio. Ahí viene nuestro escudo nacional. Unas zonas turísticas de mi ciudad incluyen el Palacio Nacional, el Bosque de Chacutepec y la Catedral Metropolitana. Les invito a todos los que conocen la hermosa ciudad del México, Distrito Federal. Gracias. ¡Aplausos! 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 Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Van Lina Sería y represento a Tama Manzana Jalisco. Mi vestido está hecho de papel y mariposas, de papel también, me inspira la mariposa porque la mariposa es libre y no queda atrapada en un lugar que no quiere estar. La flor me inspira mucho porque es alegría y llama mucho la atención. Por eso es que hice este vestido. Gracias. ¡Aplausos! Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Grecia Lizárraga, cuento con 19 años de edad. Actualmente estoy en El Camino College, la carrera de Ingeniería y Química. Como pueden ver, mi traje típico está diseñado con materiales 100% reciclables, los cuales fue inspirado con la ayuda de mis padres y de mi hermoso puerto. Mi puerto consiste en bellos alrededores, los cuales son su paseo por el malecón, el segundo más grande del mundo. También consiste en los deportes acuáticos y el faro más alto. Es por eso que me orgullo de poder hacer un traje típico, elaborado con materiales 100% reciclables, en lo cual es el mensaje de cuidar el medio ambiente y hacer de ello un mundo mejor. Y es un gran honor representar orgullosamente a mi hermoso puerto, Mazatlán, Sinaloa, México. ¡Que se escuche el aplauso para el Estado de México! ¡Que se escuche el aplauso para el Estado de México! Son grandes en México, puse las gigantes, puse también al azteca, un dibujo. Y... Muchas gracias. ¡Un aplauso para el Estado de México! 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 Y les voy a enseñar mi vestido lo hice de servilletas, una camiseta que ya tenía, papel de periódico y papel de cartón. El sitio más famoso de Guanajuato es el famoso Museo de las Comias. Este museo incluye mujeres, pocos hombres y como 20 niños. Pero escuchen esto, tiene la momia más pequeña de todo el mundo. Ahora lo tienen que visitar. Guanajuato también es rica por sus grandes tiras de plata. Ellos produjeron 80% de toda la plata en Guanajuato, una sexta en todo México y dos tercios en todo el mundo. También Guanajuato tiene túneles hermosos que corren debajo de la ciudad. Los tienen que ver, son maravillosos. Y también que no se nos olvide la gente talentosa que nació en Guanajuato como el famoso pintor Diego Rivera. Y también el presidente Dolce Neluz. Muchas gracias y te sigan disfrutando de la hermosa cultura mexicana. Y nos vamos a la tierra de Mariachi. Muy buenas tardes, mi nombre es Jackie Peites y orgullosamente represento a la ciudad de las rosas, Guadalajara, Jalisco. O mejor conocida en nuestro estado como la Perla Tapatía. Estoy muy orgullosa de estar esta noche aquí con ustedes. Para los que no han visitado Guadalajara, es una ciudad hermosa, rica en cultura, arte, tradición, gastronomía y música. Esa música que releita nuestros oídos cuando la escuchamos y que nos hace zapatear inmediatamente. También quiero hablar un poquito de mi vestido que fue elaborado por mis propias manos de papel y pintura. Mi vestido lo hice basado o inspirado en la famosa artista mexicana Frida Kahlo. Ella es mi admiración porque fue una mujer valiente, fuerte e inteligente que supo poner en alto nuestro México en países internacionales en el ámbito del arte. Y por eso decidí basarlo en los vestidos que ella usaba, usando muchas flores y con mucho colorido en mi vestido. Espero que disfruten esta velada y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para Jackie Peites, que llevo a la maraca. Sin mariachi no hay tequila, sin tequila no hay Jalisco, y sin Jalisco no hay México. Buenas tardes, soy Evelyn Vázquez, orgullosamente represento a los saltos de Jalisco. No hay duda alguna de que Jalisco encapsula varios de los aspectos más reconocidos en México, como su exquisito tequila, distinguido mariachi, eminente charrería y refinada artesanía moldada cautelosamente. Pero hablar de Jalisco es también hablar de su gente, como los hombres que labran canteras por horas y horas para proveerle a su familia unas cienas de noche. O las mujeres que bordan la mano mientras atienden a sus hijos. El jalisciense sobre todas las cosas lucha por lo que en verdad ama, aunque el camino sea complicado. Jalisco ha sido predestinado para alcanzar niveles sobresalientes en cualquier campo de desarrollo. Algunos dirán que estamos afortunados, pero yo digo que somos emprendedores, porque cuando los jaliscienses dejamos de luchar, es porque hemos vencido. Gracias. Gracias. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Hola, muy buenas noches a todos. Primeramente quisiera agradecer a las familias, amistades y a los jueces que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Talia Reséndez, cuento con 21 años de edad y con mucho orgullo soy la representante del lindo estado de Zacatecas. Actualmente me encuentro estudiando los idiomas en la Universidad de Cal State Comuna, para que en tierra que yo pise se escuche la voz de la mujer mexicana. La cultura es muy importante para mí. Yo pienso que no importa donde estemos, uno siempre tiene que recordar de ser humilde y siempre recordar nuestras raíces y de dónde venimos. Así que sí, es un orgullo ser Zacatecana, pero verdaderamente un privilegio ser una mujer mexicana. Muchas gracias. Bienvenidos a las chicas, muestrenos nuevamente toda su actividad y todo el talento que pusieron en las chicas. ¡Z endulis a hacer un partido de Zacatecas! ¡Z endulis a hacer un partido, seccita! ¡Z endulis a senate de Zacatecas! ¡Z endulis a la chuva de Zacatecas! ¡Z endulis a hacer un partido, en el partido! ¡Gracias! 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 Mira, para serte sincera, básicamente yo fui como una mamá para ellas. Yo me encargué de darles ese coaching, ese entrenamiento emocional. Como Miss, como anteriormente fui Miss, les di ese entrenamiento de cómo prepararse emocionalmente, cómo prepararse para que pudieran pisar un escenario y dar todo de ellas mismas. Más que nada les di como un coach, como para que pudieran entrar al escenario seguras de sí mismas.